Lo han fichado de sobornar con su información. Sin embargo, el delito de sabotaje lo hizo famoso. Algunos le creen, otros dudan de su versión. Le preguntaré lo que nadie le ha preguntado y lo haré hablar como nunca ha hablado. Fue encarcelado hace cuatro años y a pesar de haber vengado su encierro, hoy asegura que no es una persona resentida. ¿Qué verdad nos tiene que contar Pedro Canché en la última y nos vamos? Pedro Canché, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mari Carmen? Desde Felipe Carrillo Puerto. Desde Zona Maya. Zona Maya. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Estás listo? Listo. Pedro Canché, qué gusto tenerte en la última y nos vamos. Tenía muchas ganas de tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por la invitación. Activista maya, periodista, fuiste amenazado, fuiste encarcelado, enjuiciado. Te liberaron después de algunos meses y hoy vives para contarlo. ¿Cómo estás? Bien, pues fue una experiencia que no me imaginé. Una experiencia de que al final, si le sacamos las cosas buenas, resultó una experiencia satisfactoria. Aprendimos a, arañamos las libertades, arañamos las instituciones, arañamos la buena voluntad de los hombres que están en las instituciones. Y pudimos gozar esas mieles, pocas veces los periodistas lo pueden hacer, disfrutar las mieles, de ser, de buscarla, de buscar y de ser hombres libres y de gozar que tu enemigo esté en la cárcel, de lograr que las instituciones hagan su trabajo, de sentirse, sentirse reivindicados. Hace cuatro años de este hecho que sin dudas fue el parteaguas de tu vida y de tu carrera, ¿no? Así es, sin pensarlo fuimos a, todo fue culpa de un iPhone, ¿no? Fuimos a grabar, el iPhone es fantástico para transmitir en vivo, para tomar fotografías. Y, pues, en la zona maya, en Felipe Carrillo Puerto, casi no ocurren eventos así como en Quintana Roo y otras partes del mundo, pero cuando ocurren, pues son interesantes, ¿no? Y aquí el fenómeno era que el maya usa el agua para sus huertos familiares, para poder subsistir, usa el agua para sus puerquitos, sus gallinas. Y entonces ponen medidores, por cierto, unos medidores patitos que mandó hacer el Roberto Borges, gobernador de aquel entonces, para una empresa, pues, fantasma que al final le reditó buenas ganancias. Y entonces el que le va mal es a los habitantes de Carrillo Puerto. Y se organizan ellos mismos, hicieron reuniones, hicieron mítines, pero no, y le hice cobertura hasta que ellos, entonces, después de varios días de haber tomado las instalaciones de agua potable, entonces digo, bueno, este es un tema que va a interesar a nivel nacional. Entonces, empiezo a hacer mi trabajo. Y empiezo a cubrir la nota normalmente, como debe ser. Eso no está en negociación, no está en nuestras manos, ese tipo de situación. Ustedes plantearon un problema con CAPA, y ya se han dado soluciones, queremos nada más la entrega de las instalaciones. Pedro, ¿hace cuánto que tú ejerces el periodismo? Mira, empecé a hacer los pininos en 1989, después del huracán Gilberto, cuando yo estaba en la costa, cuando veo que hay un evento de esta magnitud, y empiezo a tomar fotografías, y luego empiezo a compartir eventos políticos en Carrillo Puerto, y al final empiezo a leer los únicos periódicos que había aquel tiempo. El periódico era Novedades, entonces empiezo a ver que sí podía yo escribir, que sí podía tomar fotografías como los que hacían las personas ahí, y empiezo a buscar cómo enviar las fotografías, hasta que me dicen que había un editor en Carrillo Puerto, don Héctor Valdés, y entonces ya a través de él empiezo a mandarle mis escritos, que durante un tiempo no los enviaba, entonces hasta que al final vio que era yo insistente, y los envía, y entonces el director de aquel tiempo, Lorenzo Pacheco, los empieza a publicar, y así es como empiezo a ver, cuando se publica mi primera fotografía de una laguna contaminada por plásticos en 1990, cuando yo veo eso, entonces digo, pues esto es una emoción, ¿no? Cuando ves que tú has publicado tu trabajo allá, tu crédito, sobre todo Pedro Canchel, el escrito que uno hace, la noticia, entonces sin conocer los géneros empiezo a entrar entonces a ver, y lo que me había ayudado a mí antes era leer mucho la revista Proceso, llegaba a Carrillo Puerto muy poco, y me daba cuenta cómo escribían las personas, cómo hablaban de temas políticos, de temas sociales, y pues ahí partió, yo creo que a los 13 años andaba yo en Carrillo Puerto, y entonces descubro una revista ahí, tirada, había, aquel tiempo pues no había Facebook, no había Twitter, no había Internet, entonces era muy, era muy, leer era bastante, era lo nutritivo, claro, entonces descubro la revista y entonces lo empiezo a leer, y me gusta mucho la redacción, me gusta mucho cómo se presenta, por ejemplo, la economía, cómo es que el dólar en aquel tiempo, el peso mexicano subía, subía, había una inflación, entonces todo esto me da una idea de cómo hacer el periodismo, no tenía yo ningún maestro, no tenía ningún nada, pero a partir de la lectura de Proceso y de otras, del impacto de otras revistas, de manera empírica, casi, casi, Exacto, empiezo a escribirlo, y veo que sí, Que sí es por ahí, Que sí pegó, Bien, y justamente cubriendo pues una de tus notas, es que te ponen aquí un delito, Así es, es muy, cuando uno cubre notas, yo tenía el antecedente que en 1993 llega un grupo de campesinos, 34, venían golpeados, en el 94 fue, poco después del 24 de enero del 94, poco después del estallamiento, el estallido de los zapatistas en el 1 de enero, Sí. Llegan y los veo golpeados en las espaldas, con golpes en la cara, eran 34 campesinos, que se dedican a hacer pocetas para sumideros, para fosas sépticas, Entonces, a ellos les decomisan 500 kilogramos de explosivos, explosivos donde hacían estas pocetas, y los llevan a Chetumal, ellos refieren que los golpean, y me traen una carta firmada, a través de su dirigente de la CROC también, con este logotipo, con una carta, con una carta me embretada, y entonces les hago esta entrevista, y pues lo publican novedades, de ahí lo retoma el diario de Yucatán, y de ahí lo retoman otros medios nacionales, y entonces el ejército se enoja, y entonces el ejército manda a buscarme con un pelotón. Pedro Canché es periodista, y bueno, está en libertad, después de estar preso, acusado de un delito, del delito de sabotaje, que le imputaba el gobierno de Quintana Roo, y bueno, su caso se ha convertido en un caso muy importante, referencial, por muchas razones, ha salido libre, de manera muy clara. ¿Te escondiste? Estaba yo en la casa, estaba yo semi escondido, cuando llegan con una hoja amarilla, donde dice Bucanero, quiere que traigan a periodistas a Chetumal, entonces yo dije, bueno, si me llevan estos tipos, a lo mejor en el camino me desaparecen, entonces estaba yo, tenía yo 20 años, entonces estaba yo bastante nervioso, estaba muy nervioso, estaba yo asustado más bien, tenía yo el color, me ponía así rojo, colorado, el corazón estaba latiendo, y entonces le dije al coronel, a ver, deme la hoja, entonces lo agarré, le dije, voy a ponerme los zapatos, entonces entré y salí por la puerta trasera, y me fui por la selva con bicicleta, y no me volvieron a ver, y me fugué, me fugué del ejército, y después en el 2014, tú cobres otra nota, y entonces ahí sí, es cuando a ti te acusan, de otro delito, y entonces sí, viene... Pero ya con un poquito de callo, ¿no? Claro, claro, sí. viene un evento de la PGR, publicó algún tema sobre, usan, el Ayuntamiento de Morelos, usa desplegados, a favor de dos candidatos del PRI, y entonces, la PGR se viene contra mí, y entonces, me levantan, y me traen a Cancún, entonces ya estaba yo, acostumbrándome, y también los ataques, de las personas que estaban inconformes, con noticias policíacas, los policías... ¿No, verdad? A ver, ¿Usted quién es? Yo. ¿Quién cree que estoy? ¿Quién? El periodista, periodista, no policía. ¿De qué, ¿de qué presa? Pedro Ganché. Por eso, tu identificación debe estar identificado, ¿no? ¿Por qué debo estar identificado? Así es, toda la prensa, que esté dentro de involucrada, en algo así, debe estar identificado, de lo contrario, le voy a retirar. Me va a retirar, ¿es la calle, es libre la calle? Sí, pero usted no puede estar intimidando a la gente. Entonces, viene lo de 2014. ¿Ya te tenían en la vista? ¿Ya estabas? Pues, fueron eventos en gobiernos diferentes. Bien. El asunto viene, que en 2012, 2013, empezamos a ver, que cuando llega Roberto Borges, empieza a aumentar la deuda en el Estado. Pero el pueblo maya, está cada mes, sin medicamentos, la gente se moría por dengue, no había, para fumigar, no había, campañas masivas de concientización para evitar el uso de aspirina o recomendaciones. Entonces, empezamos a criticar a Borges por la deuda, empezamos a hacer críticos con el gobierno de Borges, entonces, ya nos había ubicado, el tema del agua, simplemente fue una, fue un pretexto, para cancelarme nada más. Entonces, cubro el tema del agua, y entonces veo, yo entro cuando publica la revista Proceso, que habían desaparecido dos dirigentes del, de la COCOPO, así se llama, la Comisión del Consejo de Colonias Populares, el Consejo de Colonias Populares, desaparecen dos de sus dirigentes, y al final le pongo a investigar, y veo que esta, una señora y un señor, que eran del, del comité, pues se habían ido de, de luna de miel, ¿no? Entonces me doy cuenta que no era una, no era un, este, que Borges no los había perseguido, ni los había desaparecido, sino era algo pasional ahí, y entonces, cuando veo esto que sucede, eh, pero mientras ya la gente ya estaba asustada, en, en eso desalojan el lugar, el logro de tomar fotografías, videos, eh, estoy mezclado con la gente para tener el, para tener como periodista la exclusiva de lo que estaba pasando, los otros reporteros estaban como a 50 metros, no se acercaban por, por temor de que les gritaban, les gritaban que eran oficialistas, entonces yo pude grabar todo en medio de la trifulca, en medio de los dimes y diretes, de los grupos, del grupo que estaba en huelga, y, y el grupo de choque de Roberto Borges, la subprocuradora Blanca Imelda, el, el jefe de policía Gerardo González, los antimotines, el gerente de capa Fernando Serrano, entonces estas fotografías donde yo estaba, tomando, haciendo este trabajo, los, lo presentan ante el Ministerio Público, luego ante el juez, por el gobierno de Roberto Borges, sí, como evidencia de que yo estaba, en, la, manifestación, y, me acusaron de que yo fui, el que, el que tomó las instalaciones, y le puso los candados, el día 11, el juez me dijo, mira, aquí es un tema político, me dice el juez, ¿te fue directo? fue directo, fue directo, entonces el juez me dijo, esto es tema político, y, pues aquí lo que tienes que hacer, es buscarte un buen mediador, y, habla con Roberto Borges, entonces, Dios no puede hacer nada, aquí es la línea, es que, es que tienes que ir a la cárcel, ¿no? este delito de sabotaje, al final, como lo decíamos, fue un pretexto de Roberto Borges, ¿qué sabías tú de Roberto Borges, que nadie más sabía, que a él le causó tanto pánico, y por eso te encerró? Mira, lo que sabíamos de Roberto Borges, es que estaba gestando, nosotros fuimos testigos, en el, en el, 1990, cuando su tío, cuando su papá, y su, y su, y su tío, de Félix González Canto, Franco González, y este, y su papá Roberto Borges, quisieron tener una naviera, y se pelearon con la pepsicola, incluso novedades de Quintana Roo, sacó raja allí, novedades de Quintana Roo, tuvo un pleito, fuerte con el gobernador, sacaban, con el tío Miguel Borges, en aquel tiempo, Miguel Borges Martín, y entonces sacaban, grandes desplegados, tratando de defender, a la naviera de Molina, haciéndolo pasar, como si fuera un pleito periodístico, entonces al final, a Andrés García Lavín, le dan la concesión, de construir la carretera, de Cancún, la autopista de Cancún, a Mérida, y le dan la televisora, que actualmente tienen, le dan la concesión, pero esta simulación, de pleito, los Borges, querían la naviera, y novedades se lo impidió, y al final, fueron impedidos, entonces cuando nosotros, vemos que Roberto Borges, llega al poder, nos enteramos, que él, tenía la intención, de ser el rey, de la naviera, ponen navieras, en las mujeres, en Cozumel, pero uno dice, pues de dónde, si este es un chamaco, que rentaba motos, tenía 31 años, rentaba motos, fue secretario de Félez, le cargaba la maleta, cómo es posible, que vaya a tener, una naviera, y entonces él, su papá tenía una deuda, ante los bancos, de 11 millones de pesos, su papá, de Roberto Borges, también este Roberto, ya había sido encarcelado, porque, porque tenía, una deuda fiscal, entonces también tenía, una deuda de banco, entonces a los 8 meses, del gobierno de Roberto Borges, vimos que, pagó la deuda, el señor ya no tenía, ninguna deuda, y además iba a comprarse, unos subarcos, entonces, reaccionando, poniendo esto así, entonces tuvimos que reaccionar, y decir, este Borges, ahora va a ser el rey, la naviera, con el dinero, de los impuestos, con el dinero de la gente, y mientras la zona maya, el pueblo está pobre, la gente se está muriendo aquí, a mí me dio mucha pena, por ejemplo, que una, un bebé nació, y le faltaba una, una inyección, de 362 pesos, y la madre, agarró con la lluvia, y se fue a su rancho, a vender unas gallinas, y cuando lo logró vender, y trajo el medicamento, el bebé, ya estaba muerto, el bebé ya estaba muerto, entonces, la situación es que, ves esto, y luego ves aquel hombre, que está gobernando, un chamaco, Roberto Borges, que está, que es muy prepotente, inaccesible, ¿Qué hiciste personal el problema? ¿Hiciste personal el problema? Pues mira, todo cuando atacan al pueblo, se vuelve personal, el pueblo, el pueblo, el pueblo personal, este, ya es, ya es algo, pues sí, habría que marcarle el paso a Roberto Borges. Y con esta información, de la deuda de la familia de Roberto Borges, ¿tú algún día extorsionaste a Roberto Borges? No. ¿Le pediste dinero, para no dar a conocer esa información? Por supuesto, nunca conocí a Roberto Borges, yo conocí a Roberto Borges, hasta hace poco, que lo entrevisté en Panamá, el asunto, era, pedírselo a través de, de los medios, a través del escrito, que corrija, que le dé atención a la zona maya, imagínate si Roberto Borges hubiera dicho, a ver, vamos a, vamos a designar, por ejemplo, 20 millones de pesos para los pobres, ¿no? Para las medicinas. Soy Pedro Canché, me estoy dirigiendo a ustedes, para informarles, que ya tenemos 6 mil firmas, para el hospital, y la gente se sigue sumando. Quizás, quizás ahora, él estuviera disfrutando su riqueza. Entonces, por no apoyar, por no apoyar, a la zona maya, entonces, empezamos a insistir, a desnudarlo, y al final, pues está en la cárcel. Entonces, lo que hicimos aquí, con Roberto Borges, no, era, yo nunca lo conocí, era inaccesible, alguna vez sí, a un evento, para tratar de entrevistarlo, pero había, los corralitos, que le llaman, hay un corral, donde Borges está, luego otro corral, donde están los invitados, y otro corral, entonces, era imposible llegar a él, entonces, nunca tuve una, nunca tuve un acercamiento, ni con sus secretarios, ni con su jefe de prensa, sino, el asunto era dialogar, a través del Twitter, dialogar, a través de las páginas periodísticas, de los escritos, y, pues, ese era el tema, ¿no? Y Roberto Borges, nunca podrá decir, que le exigí nada, porque, ni lo, porque no me conoció, no, me conoció a través de mis escritos, pero nunca me vio. Quiero contacto allá. Así es, por eso yo le puedo, y es extraña, es extraña por todo lo que publicas, por todo lo que publica el medio, y te meten a la cárcel. Aquí hay un problema, Roberto Borges, por ese día, que desalojó a los mayas, los mayas ya se habían, ya se iban a retirar, ya iban a terminar el plantón, ya estaban encarcelados, dos de sus dirigentes, los que desaparecieron, pues, andaban huyendo, estaban, estaban acusados por sabotaje, entonces, el licenciado Esquivel, y Teresita, los que acusan de sabotaje, los dos, y luego el tercero, y luego, ellos los encarcelan, los encarcelan, y entonces, estos ven que es serio, y los otros dirigentes se asustan, y empiezan a desintegrar la marcha, el plantón, y entonces, cuando Borges ve que está ahí, entonces aprovecha para, irse contra ellos, para tratar de atraparme, esa noche del desalojo, del 19 de agosto de 2014, amaneciendo el 20, pero los policías me conocen, yo me senté en una banca, y entonces, el carro lo tenía yo como a unos metros, me subí, me fui, subí toda la información, lo mandé, lo replicó, varios medios, varios periodistas, lo replica, la revista Proceso, a través de su corresponsal, manda la información, y entonces Borges se enoja, porque, cuando sale en proceso que había hecho una agresión hacia los mayas, entonces su vocero, empieza a mandar información falsa, Rangel Rosado, y empieza a decir que yo soy, un saboteador, que yo soy el organizador, que yo le pagué a la gente de Chiapas, de varios estados de la república, para que vengan a causar daño, y entonces empiezan a ponerme como un, como un, como un hombre de choque, como un dirigente de choque, y me empiezan a pintar de una manera, entonces, ya alguien que trabajaba, amigos que trabajaron en los noventas, que trabajé en los noventas con ellos, y que me conocieron, y que están incrustados en el poder, me dijeron que, que yo me fuera al extranjero, o que yo me refugié a una embajada, porque si estaba, si, Borges estaba muy enojado, y entonces, este, ¿Personas que trabajaban con Borges te lo dijeron? Así es, amigos míos, que en los noventas los conocí, y que de alguna forma, no, no puedo por seguridad de ellos, ¿no? Son mis fuentes, entonces, pues uno de ellos me advirtió, vete al extranjero, vete a la embajada, porque Borges, ha dicho que te va a acabar, y este, y puede incluso matarte, ¿no? Entonces lo que hago es mandar un video, en donde le digo a Borges, que es mi empleado, en donde le digo a Borges, donde lo, donde lo reto, a debatir, para que esto quedara constancia, en mi instinto, esto era la supervivencia, dejar un video, en caso de que me mataran, me secuestraran, me encarcelaran, y eso funcionó muy bien, haber dejado esos videos, unos días antes. Gobernador Roberto Borges Angulo, vamos a aclarar las cosas, usted está pidiendo respeto, no se lo merece, persigue a la prensa libre, en Quintana Roo, la prensa independiente, no se merece el respeto. Sirvió bastante, para que entonces la gente viera el tema político, que el tema era una agresión hacia la prensa, una agresión hacia mí. Entonces me refugio en mi casa, en tu casa. Gracias. Y pues, ¿qué hago? Ya le escribo a Sergio Caballero, y le digo, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Es tu amigo, señor Caballero? Sí, el corresponde al proceso, sí. Y, le escribo a otros periodistas, y estoy allí, hasta que al final, empiezo a buscar en internet, a ver, ¿quién puede, ahora, quién puede ayudarme? Pues ya el chavo ya no estaba, ya el chapulín ya estaba muerto, y entonces busco a ver quién puede ayudarme, y entonces veo a Reporteros Sin Fronteras, pero me encuentro su dirección, veo que está en España. Al final veo una página de Artículo 19, veo varias experiencias con periodistas, busco la dirección y les escribo, pero le escribí a Londres, donde está la sede de Artículo 19. Entonces, por eso se tardó un poquito en que ellos me respondieran, cuando lo turnan a México, y entonces también le escribí en ese momento a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, le mandé las pruebas de que estaba yo haciendo periodismo, en dónde se publicó, lo que había publicado, lo que había logrado, había logrado estar en el corazón de la manifestación, sacar información de primera mano que ningún medio tenía, ver cómo fue la brutal agresión de Roberto Borges contra las personas, en video y en fotografía, y entonces lo mando a la CNDH, y el día 29, 28, la CNDH me contesta, y me dice, aquí está el folio, ya está, aquí está el folio de tu denuncia, de tu petición, y ya vamos a empezar a investigar. Me llaman Nora Cerón, se llamaba la visitadora en aquel tiempo, y de eso llega un expresidente municipal, que es abogado, Eliseo Baena, que le confié que hiciera el amparo, y me dijo, aquí está el amparo, puedes salir, puedes andarse, y ya con esto lo resolvimos, pero él trajo un amparo, un amparo rastreador, de esos amparos que ven, estos amparos barrepies, a ver si hay algún delito, y no me lo explicó, yo no sabía, nunca había tenido un asunto legal, no tengo antecedentes penales, nunca he estado en la cárcel, no fumo, no tomo, así que no he parado en la cárcel, ni por accidente de tránsito, entonces cuando veo a Eliseo Baena, venir con esto, pues yo digo, ahora sí voy a salir a comprar la despensa, entonces ya voy a, esa noche salgo, el día 28 en la noche, y el 28, y el 29, pues hago unas actividades, el 30, entonces ya quiero venir a Cancún, aquí están mis hijos, y entonces voy a la gasolinera, y entonces ahí me persigue un auto, con hombres armados, y ahí me detienen a punta de pistola, entonces ellos me llevan, y me dicen, estás un poco asustado, así que te vamos a comprar un jugo de naranja, me llevan a una tienda, me compro un jugo de naranja, y le digo, no, no pasa nada, me dicen, no te asustes, es un problema político, y ya me llevan entonces al ministerio público, viene el juez, y ya califican que es legal, que es sabotaje, que el aparo no sirve para nada, y pues ya me llevan a la cárcel, entonces donde me ponen en un lugar, donde encierran a los borrachos, me empiezan a tomar las huellas dactilares, me empiezan a hacer el retrato de prisionero, y ya me doy cuenta que ya es, esto iba para otro lado, que esto era lo peor, y que yo pensé que esto se iba a solucionar en unas horas, y pensé que esto se iba a solucionar en cuestión de horas, que se iba a solucionar, y que al llegar al ministerio público se iba, pero no había yo visto lo grave que es el sabotaje, no sabían si era sabotaje, entonces cuando yo veo lo grave del sabotaje, que son 20 años de prisión, y que iba en serio esto, entonces ya me asusto, la libertad de expresión no se encarcela, no se le hace juicios sumarios, ni expedientes falsos, las ideas, así como la libertad de expresión, jamás se encarcela, se puede encarcelar el cuerpo físico del periodista, pero el pensamiento libre, y la libertad de expresión, nunca se encarceló, y me dice, te vas a poner una celda, donde están más tranquilos los muchachos, y me llevan a la celda, al módulo 1, en la celda número 8, y llegando ahí, me dicen, entrando en la cárcel, pues ellos, los policías no pueden entrar, porque son muy drásticos los muchachos, entonces me dejan, entran una puerta, rechina una puerta de metal, hay un cubículo, ahí abren otra puerta, y ya me pasan, y entran los 10 policías, me llevan entonces a la celda, y se regresan ellos, y apenas los policías se van, me dan una pamba entonces de entrada, me empiezan a dar coscorrones, ligazos, con esos de donde trapean los hules, empiezan a darme ligazos en todo el cuerpo, y pues digo, es una pamba normal, es un recibimiento, con insultos y todo, entonces paso a la celda, y los muchachos de ahí me dijeron, bueno, no hay, todo está lleno, vas a dormir en el piso, pero te vamos a cobrar 12 mil pesos, para que nadie te haga daño, y le dije, bueno, pues esa es la cuota, y le dije, no, pues cuenta con ello, pero los otros saboteadores, los otros saboteadores, el licenciado Esquivel y Teresita estaban, los pusieron juntos en una celda de mujeres, entonces como eran, había un caso pasional ahí, ahorita ya se casaron, por cierto, su esposo, que empezó el movimiento de Cocopo, pues se quedó, perdió a su esposa, y perdió también la lucha, ¿no? Bien. Entonces, pues ellos estaban ahí, y salen, y Teresa dice, lo mandó Borges a espiarnos, y entonces lo absurdo, empieza a decir que soy, que Borges me mandó a espiarlos, así es, que es parte de lo bueno, que voy a espiarlos, y el otro tipo, este, este Esquivel, es un tipo, de esos comunistas, muy, muy antiguos, ¿no? De esos raros, y entonces empiezan a acusarme, que los vengo a espiar, y pues en la cárcel, pues hay pocas mujeres, ¿no? Entonces todos los presos, pues querían a Teresita, entonces Teresita lo que ordenaba era ley, y entonces ahí en la cancha, me llevan a rastras, y ahí me dan una golpiza, a petición de Teresa y de Esquivel, te meten a prisión, te dan una golpiza, nueve meses estás dentro de la cárcel, y ahí empezó la golpiza, peor fue en la noche, fueron dos golpizas, cuando entonces yo les digo, que les voy a dar 12 mil pesos, después ya los tipos dijeron, ¿sabes qué? Aquí no te vas a robar el dinero, ya hay una consigna de que te van a golpear, y entonces los de la celda, ya no pudieron hacer nada, y entonces van y me golpean muy serio, me lastiman un hombro, el mango rotador, me lastiman lo que es la escápula, me dan una golpiza muy salvaje, y me dijeron que esto venía de tu amigo Borja, entonces ya no era la golpiza de la pamba de la entrada, no era la golpiza de la bienvenida, de la bienvenida, si no era una golpiza real, y bastante que me dejó inconsciente esa noche, entonces despierto y estoy tirado en la celda, y este era la madrugada, y al día siguiente vuelven a darme una golpiza, y entonces ya los de, ya uno de los reos que estaban allá, compañeros de la celda, le dice a la policía, a la mujer policía, que me auxilien, que me saquen, o si no me iban a matar, entonces había esa consigna de matarme, querían golpearme bastante, ¿Por qué le caías tan mal a Roberto Borja? Por denunciar su corrupción, simplemente, y le estaba yo estorbando su negocio. ¿No había algo más ahí personal, Pedro? No, no lo conocía, nunca lo conozco, nunca le quité alguna novia, no la conocía antes, entonces el tema fue que le estaba yo estorbando su negocio. 27 mil millones de pesos, la deuda de Quintana Roo, histórica, no se merece usted el aspecto, ¿a quién van a respetar con una mega deuda, donde no ha invertido nada, para el beneficio de los más necesitados? Era yo un problema para disfrutar sus riquezas malavidas, era su dolor de cabeza, y él tenía esa fobia hacia la prensa, así como lo tuvo su tío también, y no solo era conmigo. ¿Tú tenías vínculos con prensa nacional para poder dar a conocer sus hechos? ¿Para poder frenar sus negocios? Por lo menos en aquel tiempo intentaba yo ser el David contra el Goliat, no tenía estos vínculos, pero sabía que yo por internet podía lograr muchas cosas, sabía yo que así como los torturados en 1994 lo jaló la prensa nacional, así este tema también pudo haber, sería jalado por la prensa nacional también. Le bajó a su intensidad, a los nueve meses te dan un respiro y te dicen que vas a poder salir libre. Así es, viene la Cruz Roja, se niegan a llevarme para que no sea exhibido, y entonces me pasan a otra celda, más tranquila, en donde duermo igual en el piso, en donde convalesco, a pesar de que llegó algunas personas a visitarme al día siguiente, y ya con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuando me busca en mi teléfono, mi familia dice que ya estoy encarcelado, y entonces ya ellos empiezan a intervenir, y en ese momento Borges como que le para el asunto. ¿Hubo algún acuerdo con Roberto Borges? ¿Te ofreció dinero para poder salir de la cárcel? Mi artículo general me asignó una abogada, Araceli Andrade, entonces llega la abogada y ella me dice, pues vamos a, ese tema es muy fácil, cualquier juez lo tira, pero pues estás encarcelado, así que esto es una venganza personal. Dice Araceli Andrade, lo vi con Lidia Cacho, yo fui abogada de Lidia Cacho, y veo que esto, en Lidia Cacho por lo menos se tomó la molestia de hacer un buen expediente, en cambio en el tuyo es un expediente muy chafa, el más chafa que he visto, así que este tema vamos a verlo por lo mediático, y voy a platicar con ellos. Entonces ella va y platica con el hijo de Cardin, Cardin Junior, que estaba de subestable gobierno, platica con Gabriel Mendicuti, y ambos le refieren que no, que voy a estar encarcelado, y ella recibe una llamada del Cardin Junior, que Mendicuti le precisa, y le dice que yo podía salir esa noche, el tercer día de mi encarcelamiento, pero tendría que salir en la madrugada, y que tendría que irme del país, no del estado, sino del país, entonces esa era la condición que puso Borges, o sea, sí sale, pero va, puedes salir, pero te vas, así es, y preferiste quedarte, pues sí, el carriopuerto es mi hogar, de nacimiento, entonces dejar mis raíces, mi pueblo, pues era algo, que me asustaba, entonces, ahí tenía mi vida, mi trabajo, me asustaba, así es, yo dije, no, me quedo, irme a otro lado, ¿dónde? y pues tomé la decisión de quedarme, y de aguantar, y ya cuando vi que entra Artículo 19 a defenderme, entra la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entra Graciela Saldaña, en el tiempo diputada, que visita la cárcel, y empiezan a visitarme amigos de otros lados, entonces, me doy cuenta que ya tenía un respaldo, y ya ellos me empiezan a decir, tu video, ya lo pasó Carmen Aristegui, entonces, si los medios abordaron esto, entonces ya, ya mandé el mensaje, ya estoy, por lo menos ese es mi salvoconducto, voy a estar bien acá. Bien, tú señalas a Roberto Borges, como el autor intelectual, de que tú hayas estado, en la cárcel. Por supuesto, hay una denuncia, ante la Fiscalía de Atención a Delitos de Libertad de Expresión, contra Roberto Borges, contra Gabriel Mendicuti, contra la subjugoría Blanca Inelda, contra varios, contra el mismo exalcalde de Carrillo Puerto, que fraguó la situación esto de Miguel Pisa, el director de policía de ahí, entonces hay varios, hasta el procurador de aquel tiempo, el procurador de aquel tiempo, y varios personajes que están, que ligaron esto, entonces, hay una denuncia que está avanzando muy bien, hace poco, hace unos tres días, me llamaron, me dijeron que la investigación está avanzando bastante bien, a raíz de que se fue el, el fiscal Nájera, el fiscal, este, Ricardo, pues está haciendo un trabajo, excelente, Ricardo Sánchez, entonces, pues, están por dar con estos malandros, ¿no? Bien. Borges está en la cárcel, pero no ha pagado su, delitos por atentar contra la prensa todavía. Entonces, pues el señor Cancher no sabe ni de lo que habla, y aparte, pues bueno, no sé cuáles sean las versiones que él tenga en su mente, para decir que hay una negociación de candidaturas, primero a la gubernatura, y luego para repartir presidencias municipales y diputaciones, qué falta de respeto. Después, te dejan en libertad, un juez determina que tienes que regresar a la libertad, también te ofrecen una disculpa. ¿Quién te ofrece la disculpa? ¿En esa disculpa viene algo de Roberto Borges? Sí, en México, el Roberto Campa, que era subsecretario de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, habla con Roberto Borges, Osorio Ochoa habla con Roberto Borges, porque se habían negado a dar una disculpa, a dar una indemnización, pero al final, les dicen que es una cosa del Estado, la UNO había influido bastante, el Comité de Tortura de la UNO dijo que se violaron tres derechos fundamentales, uno, la libertad de prensa, uno, la integridad en derechos humanos, y el otro, la condición de indígena. En la condición de indígena me habían puesto una circunstancia bastante difícil, y entonces, pues el gobierno mexicano tuvo que aplicársela a Roberto Borges, entonces a Roberto Borges no le quedó más remedio que forzar a uno de sus personajes, al director de los defensores de oficio, el Instituto de la Defensoría Pública, Lino Magos, que es el que me empieza a acusar de agitador, de terrorista, en redes sociales, entonces siendo él el defensor de oficio, pues se vuelve un juez, entonces él tuvo que hacer una disculpa, el gobierno empieza a organizar unas pequeñas disculpas allí, donde no me invitan, y entonces al final la CNDH no calificó la disculpa como apropiada, y se dijo que se repitiera, más tarde se hizo esto en el gobierno de Carlos Joaquín, por los funcionarios nuevos, pero Borges se fue con ese señalamiento, y tuvo que mandar a disculparse. Dentro de esta reparación de daños había 700 mil pesos, ¿ha recibido algún dinero de los 700 mil pesos? No, todavía, aún es un trámite burocrático, al final Roberto Borges, mira qué pasó, en las campañas cuando estaba Mauricio Góngora, Félix González Canto, el maestro de Borges, me llama Cozumel, y me dice, te vamos a dar 10 millones de pesos, en efectivo. Félix González Canto te dice que te va a dar 10 millones de pesos. Te va a dar 10 millones de pesos, pero apoya a Mauricio Góngora para ponerlo como nuestro candidato, o sea, entra a apoyarlo. Y cuando él gane la gobernatura, Mauricio Góngora se va a disculpar contigo, y te vamos a dar la otra parte del dinero. ¿Cuánto te iban a dar en ese momento? Me dijeron que iban a darme 12 millones, que iban a darme 6 millones, y al término de la campaña, cuando gane Mauricio Góngora, otros 6 millones. Entonces ellos ofrecían dinero. Félix González me dijo, pero vamos a ganar con Mauricio, él está muy arriba de Carlos Joaquín. Entonces le dije, el asunto es que Mauricio Góngora va a ser una tapadera de Roberto Borges, y además no puedo aceptar ese dinero. Le digo, enróllatelo bien y ya póntelo donde tú quieras. Y entonces, tengo este conflicto con Félix, se enoja conmigo. Iba con un periodista australiano, que estaba ahí, como un comensal más. Y entonces él logra grabar todo, él logra escuchar todo, ser testigo de esto. Estaba en una mesa contigua. Y entonces, pues Félix se enojó bastante conmigo. Yo tuve que salir de Cozumel rápidamente, para no sufrir un atentado de él. Y entonces no le aceptó el dinero. Y entonces, Ni un peso aceptado. Ni un peso, ni un peso, porque yo le dije, esto tiene que ser a través de instituciones. Le digo, si lo van a hacer, que sea a través de una transferencia bancaria, que sea algo transparente, que no sea dinero sucio. ¿Y si pudieras haber aceptado ese dinero? Si lo hacían de manera transparente, y por instituciones sí. Por instituciones sí. Que el gobierno diga, vamos a aceptar que esto es la indemnización, y vamos a hacerlo de manera pública, transparente, de acuerdo a los lineamientos del Comité de Ejecutiva a Víctimas. También acomodado de alguna manera, en cuestión de que eso era tu pago, por haber estado encarcelado. Así es. Pero no de apoyo a Góngora. Pero que no sea condicionado a un apoyo a Mauricio Góngora. No tenía que haber ese apoyo. Entonces, pierdo una cantidad grande para mí. Muy grande, que nunca lo voy a ver. Nunca lo voy a ver. Pero dejo la dignidad limpia. Dejo la dignidad intacta. Y entonces, pues Félix se enoja bastante. Y empiezan los ataques mediáticos en mi contra. Empiezan a decir que soy un pedófilo. Empiezan a decir que tengo relaciones incestuosas. Empiezan a afirmar que me paga medio mundo. Empiezan a difamarme. Y eso se vuelve viral en las redes. Las redes empiezan a insultarme. Con el patrocinio de Félix González Canto. Entonces, cada vez que veo un insulto es Félix González Canto. Hubieron unas mantas en Cancún donde amenazan con ejecutarme. Y eso viene por ahí. Viene por esa mano de Feliciato. Sí. Y las mantas también. Exacto, habrán. Entonces, aquí la situación es que nos hemos ganado enemigos grandes. Pero, pues, tuvimos que hacer una especie de alianza de facto, por decirlo así, con Carlos Joaquín. Una vez veo a Carlos Joaquín en el Distrito Federal, antes de que lo nombraran, candidato por el PAN, él estaba buscando ser candidato del PRI. Y le digo, vamos a, si tú metes a la cárcel a Roberto Borges, pues Quintana Roo te lo va a agradecer. Y le digo, y se va a hacer justicia no solo para Quintana Roo, ni siquiera para mí, sino para Quintana Roo. No lo estoy pidiendo que lo hagas por el encarcelamiento que yo tuve. O sea, eso es parte de, entiendo, parte del, 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 del periodismo, ¿no? Los cajes del oficio. Entonces, pero hazlo por Quintana Roo. Quintana Roo ha sufrido saqueos, ellos tienen barcos, ellos tienen muchas riquezas. Además de lo que vemos aquí, tan descaradamente, ellos en, en Panamá tienen mucho dinero, por eso Borges se refugió en Panamá. También tienen en Europa mucho dinero escondido. Entonces, este, el gobernador, el ahora gobernador, Carlos Joaquín dijo, pues sí, vamos a buscar esa línea, y te prometo que Roberto Borges va a ir a la cárcel. Si yo llego al poder, Roberto Borges va a ir a la cárcel. Entonces, este, cuando, Carlos Joaquín llega al poder, pues ya conocemos lo que pasó. Roberto Borges va a la cárcel, Mauricio Góngora, toda esta bola de bandidos. Entonces, haz de cuenta que solo no podía yo encarcelar a Borges. Si Carlos Joaquín no hubiera intervenido, hasta ahorita, con la fea de no hubiéramos podido encarcelar a Borges. Antes de pasar a Carlos Joaquín, sí o sí, tú te haces famoso, gracias a un encarcelamiento que ordenó Roberto Borges. ¿Le debes a Roberto Borges tu fama? Mira, el encarcelamiento, puedo decir que Roberto Borges me encarcela y se hace viral esto. Más bien, se lo debo a los periodistas, porque si ellos no hubieran creído en mí, no hubieran publicado, si ellos hubieran dicho, es un saboteador, es un tipo que se lo merece, entonces, hubieran dicho, pues hubiera sido como un criminal más y encarcelado. Entonces, esto no se lo debo a Roberto Borges, se lo debo a los periodistas. Bien. Se lo debo al gremio de periodistas que creyeron en mí, y que me apoyaron, y que publicaron toda esta información, y que pudieron lograr con esa presión mediática mi libertad. Bien. Después viene este cambio de gobierno, entonces, tú hablas con Carlos Joaquín, le pides que encierre a Roberto Borges. Eso fue antes. Ajá, eso ya fue antes de que Carlos Joaquín... Tú te reúnes en México, o tienes esta reunión con Carlos Joaquín en México, y tú le pides que encierre a Roberto Borges Angulo. Así es, como una petición de Quintana Roo, como una petición de todo el pueblo, y él dice que... Y hablamos de otros temas que Borges tenía ocultos, Carlos Joaquín sabía muchas cosas de Roberto Borges a ese nivel, otras cosas escandalosas, desvíos de dineros millonarios, hasta ahorita se han documentado 16 mil millones de pesos, una deuda que pasó de 10 mil a 24 mil millones, que vamos a pagar hasta el 2045, y entonces, pues son cosas que alguien tenía que pagar. Pedro, tú le... Y creo que falta alguien más que pague, Félix González Canto, porque Borges al final fue el títere de Roberto Borges. Félix González Canto me llamó para operar, que yo trabajaba con Google. ¿Tú faltaría Félix González? Ya está Gabriel Menicuti, ya está en su momento Mauricio, ya ha estado por ahí también el otro Mauricio. Faltaría entonces Félix González, ¿Quién más faltaría? Juan Pablo Guillermo, que está prófugo, falta Félix González Canto, faltan los alcaldes como Paul Carrillo, faltan los alcaldes como este Gabriel Carballo de Carrillo Puerto, este Abushaki de Chetumal, está también el que falta, es este que está de regidor en Playa del Carmen, se me escapa el nombre de este señor, que contendió con Cristina Torres. Entonces faltan varios ahí y faltan los operadores pequeños, incluso Paoli Pereira hizo una desviación de 24 millones de pesos, entonces faltan varias personas incluso que están en el poder ahora, porque eso fue una mafia, no lo hizo Roberto Borges, sino tuve una mafia completa. Claro. Entonces, ¿cómo combates una mafia? ¿Cómo combates a alguien? Entonces mi encarcelamiento fue como una, fue lo que me lanzó para que se pudiera desnudar a Borges, de lo contrario, a Borges no le hacían caso a nivel nacional, no pasaba nada con Roberto Borges, y esto salpica incluso a Javier Duarte, y empiezan a investigar que Javier Duarte y Borges tenían las mismas características, hombres que eran como niños, y que jugaban al poder, como si fueran, como si las entes fueran juguetitos. ¿Te crees tú una persona vengativa? No, para nada, no soy vengativo, y no busco esa venganza, sino justicia. ¿Qué te llevó a Panamá cuando Roberto Borges fue aprendido? Al igual que me ha llevado a todos los temas periodísticos, el interés periodístico, pero por primera vez un gobernador en Quintana Roo había sido detenido, por temas locales, no como Mario Villanueva que lo llevaron por narcotráfico, por otras cosas, por lavado de dinero, entonces veo que el tema Panamá era interesante, tenía ahí un bebé, nació apenas el 26 de mayo, entonces estábamos el 7 de junio, apenas tenía unas semanas, dos semanas, entonces aún así viajo a Panamá para poder entrevistar a Roberto Borges, para ver el lugar en que está el escenario, y me toca estar los primeros días cuando Borges aún no se adaptaba, estaba en la cárcel. ¿Lo viste dentro de la cárcel? Sí, cuando llego en Panamá, estaban en el calabozo de la policía del centro, no puedo pasar, pero el policía me dice, lo acaban de llevar al Renacer, a otra cárcel, entonces investigo rápidamente ahí entre los locales, qué es el Renacer, voy inmediatamente en taxi, cuando yo llego él estaba arribando, y esto sucede porque el abogado de ellos le había pedido una entrevista, la secretaria del fiscal me había dicho, no podemos dar la entrevista, pero aquí está el teléfono del abogado, entonces le mando un mensaje al abogado, le digo, necesito una entrevista, donde te puedo ver, ajéname, entonces él por equivocación me manda un mensaje, y me dice, llévale ropa a Roberto Borges, llévale pantalón, llévale una ropa azul para que pueda, el uniforme de la cárcel para las visitas, para que pueda, llévale una playera color azul, y pues tú tienes que ir demorado, para que puedas entrar a la cárcel, ¿por equivocación? así es, eso lo pueden pasar, la ropa negra sí no pasa, la ropa negra no, la ropa negra no, no, nada negro, ¿qué color podemos traer? ¿qué está autorizado para Roberto Borges? comida, jeans, pantalón, suéter celeste, polo, celeste, color celeste, porque eso es para la visita, fue lo que él pidió, aquí, el señor ingresó ayer, y no trajo ropa para la visita del sábado, mañana hay visita, ¿a qué horas, a qué horas? la visita de él es el día sábado, por lo visto, es de nueve de la mañana, a tres de la tarde, entonces el negro no entra, no, ropa negra no entra, pero ese sí, ¿no? sí, él sí, él sí entra, ok, y la comida, y súper celeste, le puedes preguntar, ¿qué más necesita? porque para venir mañana, y traerle todo lo que requiera, si él necesita algo más, ese es refresco, si no puede entrar, ¿no? la soda de lata no pasa, ¿no pasa? tiene que ser de plástica, plástica, ok, nada de lata pasa, tiene que ser todo plástico, ¿qué color? cualquier otro color que sea negro, cualquier otro color menos negro, se puede cambiar, se puede cambiar, la llena tienda, nada más que no bote el tiquete, el tiquete no está, sí, no, no, lo tengo acá, yo entiendo, en ese momento, en ese momento no pensé que era una equivocación, pensé que era una, un favor, a lo mejor decía, bueno, aquí hay un Quintana Ruenche, hay un mexicano, y pues, no puedo llevárselo yo, estoy ocupado con unos papeleos, me dicen que estoy ocupado aquí con unos papeleos, pero pues llévalo eso, porque lo necesita, y comida, entonces yo paso, entonces paso a la tienda, paso a comprar la ropa, le compro un pantalón, me acuerdo de sus medidas, más o menos, nunca lo había visto, pero me imagino cuáles sus medidas, me llevo el polo, me llevo el pantalón, me llevo una chamarra, me llevo otros polos, otras ropas, y luego paso a, y luego paso a buscar, pues la torta, paso a buscar la comida de Roberto Borges, y entonces se lo, se lo alcanzo, en ese momento yo sentí una, pues digo, hay alguien necesitado, yo estuve en la cárcel, y sé que cuando, y he visto los presos que llegan, cuando llegan y no tienen comida, pues la pasan difícil, no tienen la ropa apropiada, y entonces dije, bueno, aquí es momento de apoyar, o sea, si yo fuera vengativo, pues lo dejo así, ¿no? ¿qué le voy a hacer? Lo vi por dos formas, uno, estaba la oportunidad de, de entrar con esa ropa, para hacer periodismo, y verlo, y entrevistarlo, y otro, pues me nació de corazón, me gasté como 120 dólares, en estos gastos, de ropa, y enseguida voy al renacer, entonces así me entero, que Borges lo estaban llevando al renacer, cuando llego al renacer, ahí grabo un video, escondido, donde los guardias me dicen, pues esto pasa, esto no pasa, y, y pues me reciben la comida, me reciben los refrescos, y ya, se lo pasan a Roberto Borges, que en ese momento se comió, la torta, se comió la torta de, sin saber que, se comió la torta y la comida, sin saber que era de Pedro Canché, en ese momento, era un viernes, las visitas son día sábado, entonces el guardia me dijo, pues este, las visitas son el día sábado, hoy no puedes ingresar, pero vas a, pero vienes, pero vienes este, al día siguiente, al día siguiente, entonces el periodista, el periodista tiene que causar, para que haya efecto, no, uno tiene que causar las cosas, forzarlas o causarlas, estar allí, entonces cuando ellos, cuando veo ahí, hay una persona que tiene, que está reparando su auto, un coronel, y, y me acerco con él, y este, y pues la apoyamos a, a, a reparar su auto, ¿no? le damos, lo ayudamos ahí con las llaves, y todo eso, y, y resulta que era el director del penal, entonces hago una amistad, con el director del penal, y entonces el director penal, me dice, bueno, pues este, puedes verlo mañana, la suerte del periodista, así es, pero hay que causarlo, ¿pudiste verlo? y el sábado, logro entrar, entro normal, dentro de la cárcel, antes que Fabián Vallado, y a Fabián Vallado, pues tampoco lo vio, solo le dejó la comida, tampoco pudo comunicarse con él, entonces Borges vio raro, que llegaran dos comidas, ¿no? entonces cuando llego el sábado, Borges sale enseguida, veo que viene caminando despacito, así, todo, todo asustado del hombre, viene, y cuando llega al área de visita, pasa con los guardias, y entonces, cuando, cuando andan buscando, a ver quién lo visita, pues no, no vea, no vea a Fabián, no vea a nadie, como todos, vamos vestidos de color morado, para poder visitarlo, hay que vestirse con un polo morado, y él estaba en un polo azul, entonces busca, entre las 40, 50 visitas que había, quién era Fabián Vallado, y le digo, yo le vine a visitar, estamos aquí, en la ciudad de Panamá, acabamos de pasar, de venir, del renacer, la cárcel, donde se encuentra, Roberto Borges Angulo, esta cárcel, que se ubica, como a 40 kilómetros, de la ciudad de Panamá, yo te vine a visitar, le dije, vine a visitarte, pues a entrevistarte, entonces, Borges se queda, bastante colorado, casi le da un infarto, se asusta, y, pues nunca lo había visto, tanto en persona, ni él a mí, y entonces le digo, a ver, no hay rencor, yo te traje la comida, y entonces, pues la ropa que tú llevas ahorita, yo te lo traje, no hay rencor, no hay nada, lo que quiero es una entrevista, cómo te sientes, cómo estás aquí, cómo has llegado, ¿no? ¿Tú estabas nervioso? No, no, para nada, no nos estaba nervioso. ¿Te dio satisfacción verlo? Me dio, pues sentí, ¿Así como estaba? Sentí una lástima, bueno, una solidaridad, como de, como cuando llega un preso, y no conoce a nadie, y está asustado, cuando llega un preso a la cárcel, por primera vez parece un ratón asustado, así me pasó a mí, está un asustado, entonces yo digo, y aprendimos a proteger a los presos que llegaban, después de los nueve meses que estuve en la cárcel, llegaron muchos presos, y pues venían con miedo, Pedro, ¿cuánto te costó el viaje a Panamá? Y eso vi en Roberto Borja, un preso más. ¿Cuánto te costó el viaje a Panamá? Pues había una oferta, ¿no? Hay una oferta, viajar hasta México, de nueve mil pesos, nueve mil pesos, muy barato. ¿Fuiste de alguna manera, premiado por algún otro político, para que fueras a ver a Panamá, a Roberto Borja? No, yo tengo... ¿Carajo Joaquín tuvo algo que ver en esto? ¿Te dio dinero para que viajaras hasta Panamá? No, por supuesto, yo tengo una empresa de muebles, esto fue una, me gasté el dinero de, nos ahorramos en el parto mucho dinero, mi bebé había nacido por cesárea unos meses, unos 15 años antes, y me sobró dinero, entonces con eso me financié el viaje. ¿Sólo para verlo en la cárcel? Solo para entrevistarlo, para lograr la exclusiva, para lograr esa, ese capítulo que faltaba, ver a Borja ahora en la cárcel, ver a Borja ahora en mi situación. ¿Y eso no te hace una persona vengativa? No, para nada, no, porque le compré ropa, fui en Buenalit, incluso si él no quería dar una entrevista, pues darle unos tips para estar en la cárcel, al final es un ser humano, ¿no? Claro. Y la estaba pasando muy mal, porque él es cocainómano, entonces le faltaba droga, entonces estaba bastante nervioso, estaba bastante sudado, que cuando me ve se asusta, pero recobra la compostura, y como apenas tenía unos días, todavía no sentía la rudeza en la cárcel, pues el tipo empieza a hacer el mismo soberbio de antes, a decirle, no te quiero ver, no quiero nada contigo, tienes que retirarte de acá, porque no te autorizo venir, no estás autorizado a venir, y le dice a los guardias, llévenselo, no quiero que esté aquí, como saliéndole el Borja, el Borja Romano, el Calígula. ¿Perdonas tú a Borja por todo lo que te hizo? Pues no tengo, creo que ese perdón se lo debe dar Quintana Roo, no yo. Ahora está preso y... Yo soy un parte del eslabón que pudo haber llevado a Borja, que me mostró que él era cruel, pero el que le debe perdonar es Quintana Roo, no yo. Mira, aquí hay algo interesante que te voy a contar, no lo he contado, a lo mejor lo escribo en un libro más tarde. Logro ver a Borja, y además le tomo fotografías en la cárcel. Me compro una... unos lapiceros en Panamá, que toman fotografías, y entonces cuando él llega, le logro tomar una fotografía, desde el ángulo no estoy, sin que se le dé cuenta. Y este... Y entonces le dije al... después le digo al coronel, le digo, quiero tomarle más fotografías dentro de la cárcel. Y hago un segundo viaje a Panamá, y el coronel me dice, yo quiero probar el mezcal mexicano, el mezcal o el tequila. Y le digo, te voy a traer un mezcal que tiene una serpiente adentro, una serpiente de leche, del agave. Y entonces unos amigos, unos amigos que cuando sale la oportunidad de ir, no puedo pasar a México a comprarlo, entonces unos amigos de ahí lo compran, me ayudan con esto. me dicen aquí, Juan Vergara estaba en México, Juan Vergara estaba en México, le digo, oiga, le digo, oiga, ¿quién sabe, quién de ustedes conoce, quién de sus amigos está en México? Y me dice, yo estoy aquí de casuera en México, me dice, ¿qué necesitas? Digo, oye, no sería mucha molestia si me traiga dos mezcales. A Juan Vergara le pediste. Así es. Y me dice, no, no hay problema, pero pues tú tómame. No, le digo, es para un asunto X, le digo, luego te explico. Entonces, cuando él me trae, él no sabe qué onda si iba a ser para el coronel de la cárcel, ¿no? Entonces, él le hago un pedido, me lo trae, me dice, ahí este, creo que costó como mil quinientos. Pero bueno, Juan Vergara no a cualquier persona, ¿no? Pues sí, era un contacto que lo conocí, y pues así le pregunté incluso a varios diputados, le pregunté a Emiliano, le pregunté a otros funcionarios si andaba en México, conocían quién andaba en México, y así me dijeron, no creo que Juan Vergara anda por allá, ¿no? Y entonces para ahorrarme el pasaje de ir a México y todo, y te estaba yudando a Panamá, entonces le... Casualmente, la verdad, te voy a preparar a Juan Vergara para que... Entonces Juan Vergara me trae los mezcales, me trae dos mezcales, lo envuelvo y lo llevo a Panamá, y entonces este, se lo entrego al coronel, y el coronel me dice, pues este, lo ve y dice, no, pues esta mi esposa está... está fan... está entusiasmada con esto, me dice, cada rato me llamaba y me decía, ¿cuándo me traes mi mezcal con la serpiente? ¿Cuándo? Ya cuando se lo llevo, entonces ya me da el acceso para la cárcel, entonces logro tomar a Borja adentro, le logro tomar a Borja una foto donde está lavando el baño, que no lo he publicado, ahí lo tengo escondido por cuestión de respetar su... su... integridad. su privacidad y para que no vea que soy mala onda, ¿no? Ahí lo tengo y... Tú eres buena onda. Buenísima onda. Por eso estoy acá. Pedro Ganché, tú representas la historia de muchos periodistas que en algún momento les han tapado la boca. El anhelo de muchos periodistas, porque muchos mueren, muchos los encarcelan, muchos los desaparecen, y soy esa rareza de periodistas que pueden lograr un triunfo, ¿no? Después, fíjate, se lo cuento a Vergara, le digo, ¿sabes qué? ¿Para quién fue tu mezcal? ¿Sabes para qué sirvió tu mezcal? Sirvió para que me pudiera ingresar a la cárcel la gente del... el director de la cárcel y pudiera yo tomarle una foto a Borja. Eso sirvió. Le di un... le di un regalo. ¿Se la mostraste a Vergara? Y le dije... No, la foto no. No se la mostraba a nadie. ¿A Carlos aquí? Tampoco menos. Es muy privado para mí. Le mostré las otras fotos, incluso lo publiqué. Publicé otras fotos de Borja en distintas áreas y le dije, aquí está, pero no... ¿Tuviste algún pago por esas fotografías a nivel nacional? ¿Algún medio nacional te las compró? No, ninguno. Ninguno. Yo lo compartí y se fue. Nadie lo compró, no fue una exclusiva. Tenía la idea de venderlo a algún medio en su siembro. Digo, no, esto es mío, es mi trabajo y pues no. No se lo va a acreditar nadie. ¿Y cómo solventas entonces tú tu carrera y ser periodista? Yo fabrico muebles para los hoteles. Fabrico, distribuimos en todo Quintana Roo y en Puerto Vallarta también. Distribuimos camastros, hoteles, sillas de madera. Estamos en un lugar rico de madera y desde hace 25 años nos dedicamos a esto. Muy bien. Vamos a pasar entonces a estas preguntas. Son tres preguntitas, son muy sencillas. Tú debes contestar con un sí y un no, nada más. Y después de ahí pues ya damos por, hacemos la última pregunta y concluye este programa de la última. Y nos vamos que justamente de eso es el programa, ¿no? Sí. ¿Perdonas a Roberto Borges por el trauma que te haya causado con tus lesiones dentro de la cárcel, por ser perseguido, por ser amenazado? ¿Tú lo perdonas? Sí. Bien. ¿Te harías amigo de Roberto Borges? Sí, cámbia, sí. ¿Con esa solidaridad de la que hablas, de verlo en prisión, tú reflejado con él también? Creo que podríamos adoptarlo y convertirlo en un buen muchacho. ¿No lo adoptarías si lo convertirías en un buen muchacho? Así es. Muy bien, como una mascota más o menos. Oye, vienen tiempos de elección, tú jalas mucha gente de la zona maya, ¿te han ofrecido algún cargo electoral y si lo hicieran, ¿aceptarías? No, no aceptaría. ¿Nada electoral? Nada político. Nada político. A pesar de que la política te llena y a pesar de que la fuente creo que es la política, ¿no? Sí, mi página es política y mi crítica es política, pero no soy para ningún puesto de elección popular. Siento que esto le pertenece a los políticos y siento que sería respetuoso con tantos periodistas que me apoyaron pasarme al lado oscuro. Bien, bien. Pues ahora sí, la última y nos vamos. Como este programa, agradecemos por supuesto que hayas abierto, que te hayas abierto con nosotros. Y la pregunta es muy sencilla y es si tú pudieras revertir todo lo que has pasado a lo largo de tu carrera profesional y específicamente el hecho de haber estado encarcelado por Roberto Guajangulo, ¿lo revertirías? ¿Volverías a vivir lo mismo o no? Pues sí, sí lo volvería a vivir. Se logró muchas cosas, se logró bastante. Se logró bastantes cosas. Creo que a eso nos dedicamos los periodistas y tenemos ese riesgo. Andamos en Cancún aquí con mantas que amenazaron de muerte, entonces siento que es parte de un riesgo y nos acarregamos enemigos, pero los resultados son los que nos dicen que sí, lo podemos repetir. Pues Pedro Canché, un gusto haber estado contigo. Gracias a ti por este espacio. La verdad es que hay mucho que contar, pero... A veces el tiempo es un poquito reducido. Bastante. Pero agradecemos mucho todo lo que nos has contado. Gracias a ti, estuvo muy bien. Me sentí a gusto y en casa. Felicidades. Igualmente, Pedro. Estás muy bien.